Déjenle saber que están idolatrando el día. No tuviera nombres y de hecho para nosotros es como si no tuviera nombre. El nombre es simplemente para un asunto de calendario, para agendas y ese tipo de cosas, para que la gente tenga noción. Pero en realidad, un día es un día. Lo único importante en el séptimo día no era el día en sí. ¿Qué hizo Dios? ¿Era importante el día? No, era el reposo. Cuando tú reposas en el día que a ti te toque el descanso, según tu sketcho, así lo santificas.